paola sánchez está ya con nosotros soy nutricionista y va a tratar un tema que podría pues parecer irrisorio no o sea pero es importantísimo estamos a hablar de los pedos los pedos hablan mi querida paola gracias por estar acá bienvenida muchísimas gracias muchísimas gracias marielita por la invitación siempre es un gusto compartir contigo muchísima información igual mi pao cuéntanos cómo es este tema de que los pedos hablan en que los gases pues pueden decir no decirnos mucho respecto a nuestros intestinos y lo que está pasando también en nuestro estómago y nuestro aparato digestivo verdad sí correcto sí lo que pasa es que a veces los gases también vienen acompañados con otros síntomas no los gases no tienen algo de malo en sí el problema está cuando ya es muy recurrente muy molestoso y también va acompañado de cómo están siendo tus heces hay algo que es muy importante y es fijarnos en nuestras heces porque o sea realmente a veces normalizamos el estreñimiento o normalizamos la diarrea yo he tenido pacientes aquí que vienen a mi consulta y me dicen para mí es normal vivir con diarrea y es como que llega un punto en que las personas normalizan ciertos síntomas digestivos y no toman asunto en eso no y hay y a veces hay que analizar a qué se está debiendo este problema no ok ahora cuando se dice que tú puedes saber mucho de tus intestinos a través de los gases o los pedos que tendrías que decir paola que tipo que olores que ruidos que yo que sé alguna cantidad de cosas que pueden determinar que estás en algún problema de fermentación estás en algún problema de falta de probióticos de pocos prebióticos o de falta de digestión o exceso de algún medicamento que te está afectando son muchas las causas y motivos no y son muchas las causas y los motivos también sobre todo que no sean muy molestoso por ejemplo cuál es una de las causas más recurrentes es a veces que tienen un exceso de parásitos y bacterias entonces aquí en ecuador es importante por lo menos desparasitarse dos veces al año no me ha pasado mucho con mis pacientes que simplemente toma una acción como desparasitarse y automáticamente los gases desaparecen no yo siempre digo que hay una técnica que se llama las 5 r no remover que tienes que remover parásitos y bacterias lo puedes hacer de manera natural con aceites esenciales o también puedes optar ya por medicamentos que bueno ahí ya lo hablas con aceites esenciales remueven los parásitos y bacterias que hace especial aceite de orégano sólo que son son aceites esenciales que son muy fuertes entonces tienes que tú introducirlos en cápsulas vegetales o también puedes optar por agregarles un poquito de aceite de coco o aceite de oliva pero esta es una manera mucho más natural de desparasitarse lo único es que si toma aproximadamente 21 días no que hay aceite a ver a ver cápsulas de orégano los vende el doctor suárez o sea se hizo famoso los casos porque él decía pues que que teníamos esta cantidad de bacterias y y parásitos y hongos en nuestros intestinos no intestinos correcto entonces esta es la manera más natural sin acudir a medicamentos de eliminar un poco estas bacterias parásitos y hongos entonces yo te diría que si sufres muchísimo de gases primero anda por lo más práctico que sería esto ahora otra cosa que es importante analizar como te digo es las heces también si si los síntomas gastrointestinales como diarrea y estreñimiento crónico es muy frecuente acudir a tu gastroenterólogo no porque a veces no no sabemos a veces si es cibo o si tienes un síndrome colon irritable o si hay úlceras o sea pueden haber tantas causas que cuando ya es muy crónico o sea es muy alarmante lo tienes por un periodo muy largo del tiempo si es importante acudir al gastroenterólogo porque aquí estamos hablando de generalidades no de cosas que bueno mira puede ser esta la causa estamos como un poco descartando no pero ya cuando hay síntomas mucho más graves por así decirlo es importante acudir al gastroenterólogo totalmente ya perfecto ahora qué relación tendría la forma de las heces con los gases que se emiten qué relación o sea esta forma emite este tipo de gases esta otra forma emite este tipo de gases podríamos clasificarlo así paola la verdad es que nunca lo he clasificado de esa manera te soy sincera más que nada es que hablé y hablamos en tema de heces por la escala de bristol no que es más o menos del 1 al 7 yo a veces si les pongo un poco la tabla al paciente para que me diga más o menos cómo son sus heces no entonces ahí me dicen mira mis heces son más oleosas o mis heces entonces hay un poco descartar ahora qué es lo que en muchas ocasiones se usa es una dieta baja en FODMAPS no que son y se la usa por periodos cortos de tiempo no baja en qué perdón ya paulita baja en FODMAPS que son alimentos es una dieta específica que se la usa mucho en pacientes con síndrome de intestino irritable no entonces es más muchos gastroenterólogos a veces ya te mandan la prescripción esta es una dieta que no se la debe hacer por largos periodos de tiempo porque si bajas muchos alimentos como quien dice ricos en carbohidratos y sobre todo fermentables entonces por qué no la puedes hacer por un periodo muy largo de tiempo porque ahí en cambio afecta la microbiota intestinal no entonces la hacemos aproximadamente por cuatro semanas más o menos para decirte a breves rasgos bueno disminuyes alimentos ricos en fructosa ciertos oligosacáridos por ejemplo en el tema de fructosa que es lo que suelo eliminar el aguacate el aguacate es a pesar que es un alimento muy bueno también tiene mucho o sea tiene una alta cantidad de como de fermentación o sea fermenta mucho por lo cual te causa gases entonces a veces con pacientes que me dicen que tienen muchos gases como que durante un mes si les digo evita por favor el aguacate el ajo y la cebolla entonces yo te puedo decir que en la práctica diaria estos tres alimentos como que los eliminamos durante un mes y de ahí ya poco a poco los vuelves a introducir no entonces esta dieta es una dieta que bueno es bastante extensa es como un poco tediosa porque es una dieta eliminación haz de cuenta que cualquier dieta eliminación va a tener poca flexibilidad también saber que son tipos de alimentaciones que apenas las haces como te digo de cuatro a seis semanas luego los vuelves a introducir y y bueno entonces básicamente es eso ahora vegetales en la noche también sería un problema para las personas que tienen una colitis exagerada y gases exagerados también vegetales en la noche en sobre todo cuando tú estás en un periodo de plena inflamación que sientes dolor lo primero que te aconsejo es usar solo vegetales cocidos y no vegetales crudos evitar como por ejemplo los espárragos también es importante quitarlo cebolla ciertos vegetales que col también brócoli coliflor que son alimentos que usualmente generan gases entonces a lo menos estos alimentos evitarlos por un periodo como te digo corto de tiempo porque usualmente son alimentos flatulentos que te generan en sí gases no que también pasa mucho con los granos no con la frescola el enteja el garbanzo y entonces este tipo de alimentos que generan gases si te aconsejo que los trates disminuir en especial como tú lo mencionas en la noche no oye reina pero sí 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 ves por todos lados que las chicas y las señoras se quejan de abultamiento en el abdomen no siempre hay que no que me cualquier cosa me infla cualquier cosa me hace sentir mal eso son gases o sea que realmente es algo que está siendo crónico en nuestra sociedad el tema de no manejar bien pues las emociones que tienen mucho que ver con la forma como digieres y obviamente después como evacúas no o sea por supuesto que el alto nivel de vida totalmente el alto nivel de estrés influye muchísimo en en toda nuestra parte digestiva por eso decimos que es nuestro segundo cerebro y es uno de los causantes de hecho por ser más síndrome colon irritable o sea realmente a que es un diagnóstico muy frecuente en los pacientes y todo el mundo me dice mira se activa cuando tengo periodos por ejemplo temporada alta en mi trabajo o pasé por aquella situación en la cual me genera mucho más gases me genera extensión abdominal y ahí es cuando aparece justamente esta inflamación esta colitis y también muy importante identificar a lo que tú eres intolerante o sea también a veces hay muchas personas que insisten en comer cosas que son intolerantes ya yo siempre les explico con el caso de la leche o sea si tú eres intolerante a la lactosa ya no puedes consumir leche lactosada y siempre les digo a mí como que les digo yo te puedo permitir tomar leche si tú toleras leche entera toma no importa que seas lactosa toma leche pero si una paciente me dice mira pavo yo tomo leche entera y me da me causa distensión abdominal o diarrea les digo está prohibida la leche lactosada porque esto hace que vayas dañando más la mucosa gastrointestinal ahora porque siempre les explico mira el hecho de que de que tomes leche lactosada no quiere decir que no tenga lactosa lo que pasa es que le agregan una enzima que es la lactasa pero igual sigue siendo intolerante entonces una pero no pero es que es descremada les explico no la parte descremada solo le quitas la grasa pero sigue teniendo lactosa entonces es un poco también identificar que me está haciendo daño a veces el cuerpo te da señales o por ejemplo es muy frecuente también la sensibilidad al gluten no que lo he notado mucho y a veces uno lo identifica con otros tipos de parámetros como por ejemplo qué sé yo por ejemplo cada vez es como que acné o no a veces no necesariamente te da síntomas gastrointestinales sino también otro tipo de síntomas no bueno los más usuales y sin duda alguna son los síntomas gastrointestinales entonces un poco identificar qué me está causando esto no es como como mucho identificar ok a veces también cuando los gases son muy apestosos qué significa puede ser un exceso de fermentación definitivamente porque los gases es justamente es un exceso de fermentación entonces puede disminuir un poco como te digo los alimentos fermentables no consumir y sobre todo sabes lo que pasa cuando hay más gases cuando comes un exceso de carbohidratos que de hecho pasa en la dieta FODMAP que hay un por ejemplo te permiten comer cierta cantidad de que se yo me invento de arroz pero hasta tal cantidad entonces a veces lo que más genera gases justamente es el exceso de carbohidratos ok usualmente las personas que siguen una dieta cetogénica por ejemplo casi no presentan gases entonces lo que más te causan los gases es el exceso de carbohidratos pero tú pensarías que es la fibra no pero son los carbohidratos los que más te causan gases y también acuérdate que los carbohidratos también se fermentan no entonces es el exceso de carbohidratos lo que te causan los gases claro y es como claro un pan de masa madre te causaría más gases que un pan normal porque está fermentado a eso vamos fermentado sí aunque igual si está permitido el gluten dentro de la de la dieta no en exceso por eso te digo que todo tiene como ahí un como te explico y aparte ya está fermentado entonces de hecho por eso a veces lo puedes digerir inclusive mejor ya ahora pero hay un día comentar de la dieta cetogénica por ejemplo hay muchos pacientes que a veces me dicen en consulta Pau no me va bien el brócoli y yo le digo en esta dieta cetogénica pruébala y vas a ver que toleras tranquilamente el brócoli y me dicen Paola no he tenido gases entonces a veces los causantes es justamente el exceso de carbohidratos el exceso de fructosa el exceso de oligosacáridos entonces lo primero que te digo es como que intenta disminuir la miel la panela la fructosa o también evitar sabes que hay muchas personas que se van por productos light y estos productos light tienen polialcoles por ejemplo todos los chicles tienen sorbitol maltitol esas galletas que bueno no vamos a decir la marca que son muy famosas que todo el mundo me dice esas galletas las puedo comer porque son libres de azúcar siempre es la que hacen reuniones puedo comer esas galletas y estas galletas tienen un exceso de maltitol ya que inclusive hay un tiktoker famoso que me dio risa que publicó que dice que se acabó la funda de estas galletitas y le dio una diarrea que no paraba claro y es más y ya después él leyó y dice tiene un consumo mínimo o sea no puedes exagerar porque te genera justamente gases o diarreas bueno pero eso pasa con el eritritol el monfrut o sea te aflojan bueno el fruto del monje no más que nada el eritritol el maltitol el sorbitol y usualmente estas galletas lo que más usan es el maltitol digamos que todos estos polialcoles el eritritol es el que menos gases te causa pero usualmente te digo estas galletas que venden que tienen un exceso de sorbitol y maltitol entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay muchísimos productos la otra vez alguien bueno bueno yo siempre leo los ingredientes ya así sea de alguna vaina yo siempre leo los ingredientes oye melestedia en cambio me parece de lo más noble para consumirla porque no te da efectos secundarios tan graves por decirlo de alguna manera como estos como el eritritol por ejemplo sí la stevia a mí me encanta y más si lo haces de una manera más natural que yo sé que es un poco más tedioso porque a veces muchos me preguntan inclusive oye la stevia puede consumir los niños yo siento que igual es un químico siempre tengo ese tipo de comentarios y les digo mira si tú quieres algo sumamente natural compra las hojas de stevia y haz una infusión que sí que es más tedioso bueno pero eso es lo más natural es como hacer una infusión de menta lo único ahí es que por ejemplo no sé si viste hace un poco un reportaje que la stevia si tiene ese sabor amargo entonces no sé si viste un estudio que fue medio polémico de una reportera que hicieron el estudio de varias stevias hicieron cuenta que muchas mentían o sea que usaban sucralosa mezclado con stevia ¿por qué? porque la sucralosa no tiene ese sabor amargo no sé si podemos decir la marca que bueno antes estaba patentada por esta marca muy famosa amarillita ya y ahora bueno ya se les acabó esta y pueden usarlo varias marcas entonces lo chévere de esto que mucha gente dice es que a mí el único alcorante que me gusta es ese claro porque no tiene ese sabor amargo ¿no? ya en cambio la stevia si tiene ese sabor amargo entonces ahí bueno le hicieron un estudio ahí como que en laboratorio y se encuentran que algunas mentían y ahí los supermercados sacaron las barcas porque bueno pues mentían ¿no? pues eso es lo único digamos que la desventaja de la stevia si es ese sabor un poquito amargo que suele tener pero bueno es lo más natural y no contiene prácticamente calorías ni nos eleva la glucosa en sangre claro ya para finalizar tengo apenas dos minutos para cerrar hay una digamos que hay una pelea entre el hecho de no estreñirte sin embargo no puedes consumir fibra o sea así me explico tienes quieres ir al baño y para ir al baño o sea para evacuar heces lo más importante son las fibras sin embargo si tienes colon irritable pues no puedes consumir fibra si me explico es como un cuento de nunca acabar porque claro bueno pero es que ahí tienes que conseguir 30 gramos de fibra al día 30 gramos es bastante por supuesto es más o menos a ver un kiwi tiene 7 gramos pero tendrías que comerte varios kiwis y así tú vas sumando las papas con cáscara tienen 4 gramos y así tienes que ir sumando ¿no? pero tendrías que escoger alimentos que no tengan tanto problema para para crearte gases ni fermentación es todo un estudio científico mi querida Pau claro y también buscar otras estrategias como por ejemplo incrementar el consumo de agua también pero no te suples Paola no te suples tú te puedes pegar 4 litros de agua pero si no tienes fibra tú sabes que no funciona tú sabes como te digo también puedes optar por vegetales cocidos también y como tú dices tener un equilibrio y un balance entre lo uno y lo otro ¿no? o sea si es como que si te comprendo que es un poco tedioso porque claro también cuando exageras en alimentos ricos en fibra o comes demasiados vegetales crudos a veces el paciente me dice ¡ay tengo muchos gases! y también es un poco ir adaptando a tu intestino a tu microbiota me pasa mucho con los pacientes que antes no comían nada de vegetales empiezan a comer y al inicio si sienten un poquito más de gases o sea entonces ya después me dicen ¡no Pau! ya la segunda semana no la verdad es que no presenté ninguna molestia entonces si es un poco como tú lo mencionas y también depende ¿no? depende de como ir un poco acostumbrando a tu intestino muy bien a ver dame 3 alimentos ahora sí en un minuto 3 alimentos que tengan buena cantidad de fibra y que no sean un problema para tu intestino irritable 3 alimentos Paola dame 3 la quinoa es una excelente opción ok la quinoa hay 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 me agarras así como que la quinoa el guineo también si tiene ok ya y las frutillas por ejemplo es un buen alimento rico en fibra y bajo justo inclusive en fructosa muy bien muchísimas gracias Paola Sánchez que estuvo con nosotros hablando de los pedos señores chau 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 chau